Oye, hoy vamos a estar bañando. ¡Mía! ¡Hija! Estoy aquí, nademos. Aquí están las tres mecedoras que compramos, que están nuevas. Ahí están. Las tres mecedoras que están nuevas. Y sin un fiel no le van a aparecer vacaciones. ¡Ay, yo tengo ya frío, me meceré un rato! ¡Ay, me caí, mamá! ¡Levántate! ¡Ay, no, qué rico! Y con esta misma mecedora que no se puede ahorita... ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Eso!